La noticia que habla directamente que la UCO apunta que la carta de Begoña se influyó en la contratación de Barrabés. O sea, cuando salen todos los medios de comunicación diciendo que la UCO directamente ve que no hay delito, el señor Rubio, es evidente que una carta escrita por la mujer del presidente de gobierno en un concurso público, que por cierto el 60% son por datos objetivos y el 40% son datos subjetivos, y esa carta le supone un 10 de la parte subjetiva y ganar por una décima, claro que la carta tuvo que ver mucho. Y aquí claro tendríamos que ver esos funcionarios que estuvieron en esa mesa de contratación hasta que punto estuvieron presionados o han cometido algún delito. Sí, yo lo dije desde el principio que a esos funcionarios había que investigar cuáles fueron las razones por las que valoraron subjetivamente la carta de una persona que teóricamente es un particular, nos dijo Sánchez, pero que naturalmente no lo es. Es decir, yo cuando estaba escuchando aquí a una contratulia la semana pasada decir que de ninguna manera una carta de la mujer del presidente del gobierno va a afectar lo más mínimo positivamente para conseguir una subvención o lo que sea, es una cosa totalmente surreal. Hombre, no afectará a una carta que escribiera yo, es más, seguramente sería al revés, no le darían la subvención, pero bueno, no funcionaría la carta de un particular, pero la mujer del presidente, hombre, se ponen inmediatamente firmes, por eso esos funcionarios tendrían que explicar exactamente. Además, la mujer del presidente cuando se está ofreciendo para conseguir fondos públicos a las empresas, pues es que además, claro, estaba yo viendo que tiene esta señora, le acabamos ya viendo dos posibles, dos presuntos modus operandi. Uno es lo del socialista Franco, pues al señor seguramente lo pusieron en ese puesto, como a muchos los ponen en los puestos, como en el caso de la señora Armengol, etcétera, etcétera, entonces te ponemos, pero luego tú estás ahí, manejas dinero público, ya sabes, para la saca, entonces tienes que comprar estas mascarillas falsas de las que nos hemos lucrado, o tienes que darnos esos millones y puede ser que sea como el caso, no, o sea, a cambio de algún tipo de informe que hiciera, por ejemplo, Begoña Gómez o lo que fuera, a través del, es decir, eso es por un lado, y luego por otro eso, contactan empresarios a los que le dicen, mira, te vamos a dar 20, pero luego tú nos vas a devolver 10, porque vas a meter a varios de tus trabajadores, o la cosa que sea, en los cursos de Begoña, pero eso sí, hay que reconocer que eso, que ellos, clín, 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 van metiendo dinero en esas cuentas que yo espero que salgan, y que además, como se han sentido tan impunes, es posible que hayan dejado pruebas, porque se han sentido tan impunes, que yo creo que no han tenido ni cuidado, y lo curioso es eso, que, ¿con qué se pagaba siempre? Con el dinero público, el dinero público, claro, porque el empresario sacaba 20 y luego 10 se lo invertía en los cursos de Begoña, y el otro señor, pues simplemente cogía, y ya que estoy aquí, pues venga, 3 millones para un informe, esto es presunto, no sé, para un informe que no va a ser Begoña. Pero, siempre hablando presuntamente, ¿usted cree que esos empresarios que iban a la cátedra, al máster de Begoña Gómez, pagaban los altos ejecutivos, o los ejecutivos que iban, pagaban sus 7.000 euros, o lo que fuera, y luego tenían recompensas, por ejemplo, como ACCIONA, que se acababa 30 millones de, 100 millones de euros, como el grupo Quirón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que se queda ahí, o sea, que Begoña Gómez, pues recibía, digamos, ese dinero de la cátedra, o luego, por otro lado, presuntamente hablando, habría una desviación para pagar, pues, verdaderamente, el posible apaño, ¿no? Bueno, el apaño se puede pagar en parte así, y en otra parte, pues, efectivamente, pues, a lo mejor había por ahí un intercambio de dinero negro. Hay que reconocer que la mujer de Sánchez estaba muy acostumbrada al dinero negro. ¿Por qué? Pues porque se estaba trabajando de contable en un puticlub, salvo los cargos políticos tan rácanos que han utilizado la tarjeta de cargo político para pagar puticlub, que hace falta ser rácano y descabezado, el resto de la gente en esos sitios paga en efectivo, porque no quiere dejar rastro, naturalmente, ¿eh? Y entonces ahí puede haber dinero negro en las puertas. Es que además estamos hablando, uno lo piensa, y bueno, allá la vida de cada cual, pero desde luego tenemos de presidente del gobierno a un señor y a una señora vinculados a unos negocios que verdaderamente no son precisamente lo más edificante. Aparte de que seguro que estos que tanto se preocupan por determinadas cosas, seguro que, como bien se ha contado, a esas trabajadoras las tendrían completamente explotadas. Entonces, resulta especialmente ridículo que este señor esté diciendo que va a abolir la prostitución, pues tendrá al suegro contento, digo yo. Y a la mujer. Y a la mujer, efectivamente, o sea, que es todo un paripe. Y a la mujer.